Tuvimos la posibilidad de entregar un subsidio a todas las murgas de San Fernando quienes hacen un trabajo realmente muy importante en materia social durante todo el año vinculado con el municipio, con ellos muchos chicos de cada murga van a hacerse los controles periódicos al oftalmológico, al odontológico también participan del programa de reciclaje de San Fernando concientizando a muchos vecinos, juntando botellas y realmente es un trabajo que hacen diario y que al municipio y a toda la comunidad les sirve mucho conteniendo un montón de chicos a partir de la cultura y en esta oportunidad desde la Cámara Deputada nos permiten otorgar subsidios esperemos que puedan utilizarlo para verse mejor para el corzo que se viene dentro de muy poquito, el corzo de Avellaneda donde todos los vecinos disfrutan y bueno, esperemos que les sirva Nos sirve mucho para poder ayudar a la murga, a los chicos a los integrantes de nuestra murga como para comprar parches, telas, ropa para terminar de hermano, para poder participar del gran corzo en Virreyes así que es nuestro anhelo estar bien y formarnos así que esta ayuda se la agradecemos y que nos viene bien, nos viene bien Es una gran ayuda para la gente que viene remándola con la murga el trabajo que uno tiene, sabe que cuesta y bueno, esto es una gran ayuda, la verdad que estamos agradecidos con el diputado Juan Adriotti Siempre es bueno porque hay cosas que no se terminan y esto es una ayuda grande para terminar esas cosas que faltan El evento de febrero lo que esperamos es lo mismo de todos los años va un poquito más las expectativas siempre son un poquito más cada vez son más lindos, más gente más familia eso está buenísimo y es una experiencia muy linda Dentro de poco llega un gran evento el evento que todo el municipio espera el evento más populoso que tiene el municipio tres días de fiesta y bueno, este subsidio va a permitir a que se puedan comprar mejores trajes, tela apliques para la ropa quizás algún instrumento ellos verán en qué necesiten gastarlo para que el día de carnaval sea una verdadera fiesta para todos los vecinos gracias